Chau, chau, adiós, quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós. Chau, chau, amor, que la distancia nos separe y decida por los dos. Chau, chau, adiós, que fuimos todo lo que dos enamoraron. Domingo 13 de junio, estamos acá con Miguel González, acá en el aeropuerto de Ezeiza. Ya en media horita, en una horita ya está volando. Y bueno, a un nuevo destino futbolístico, ¿no? Unión San Felipe. Me da contento acá, estamos por viajar. Me da contento porque se dio esto. ¿Cómo se dio, Miguel, esto? Y surgió, me llamó el dueño del club, Raúl Delgado. Me había llamado, me había propuesto esto. Bueno, la verdad, llegamos a un acuerdo con la gente de Atlanta y por suerte se dio todo. ¿Cómo llegaste a un acuerdo con la gente de Atlanta? Hubo un resarcimiento para ello, por dejarme ir. Y bueno, contento por todo, ¿no? Por todo lo que vi en Atlanta y bueno, empezó todo de nuevo. Vos sabés que Crítica, el año pasado, hizo una nota sobre Unión San Felipe, el club que vos vas, ¿no? Y dijo que se triangula mucho los jugadores, o sea, que los compran para transferirlos después a otros clubes. ¿Vos tenés noticias de algo de esto? La verdad, no, no, mucho no entré en la página a leerlo, mucho no... No, no, esto salió en Crítica de Buenos Aires, ¿no? No, la verdad, no sé nada, yo mucho tele, noticieros, eso no. ¿Tenés idea de cómo... ya, contactos no tuviste con nadie todavía, únicamente con dirigentes? ¿De allá? Sí. Sí, con el dueño del club, me llamó, después con gente a llegar, nada más, que me llamaron para ofrecer esto y bueno, firmar el contrato, todo y bueno. Y ahora esperar a viajar. Bueno, el club está en la Copa Sudamericana, ¿no? Sí, me habían dicho que juega a Sudamericana y el torneo local, ¿no? Está en Valparaíso, o sea, está en la zona de Valparaíso. La verdad no conozco nada. Bueno, te aviso que está en la zona de Valparaíso. Bueno, vamos a conocer. Escuchame, bueno, firmaste un contrato por cuántos años? Y firmé un contrato por cuatro años. Por cuatro años. Sí. Bueno, para vos es importante, es un paso muy importante que diste, ¿no? La verdad, un paso importante en mi carrera, ¿no? Muy contento por eso. Y también a nivel económico importante. Sí, aparte es de equipo de primera, va a jugar Sudamericana, es algo importante, ¿no? En la carrera uno siempre trabaja para ir creciendo. Bueno, contame qué recuerdos te deja Atlanta. Todo, la verdad, un recuerdo enorme, ¿no? Porque yo estaba jugando en el argentino y de repente salió la de Atlanta, confiaron en mí. Bueno, uno dejó todo ahí, ¿no? Trató de dejar al máximo, hacer lo mejor. Y la verdad, me voy muy contento con la gente, con los dirigentes, con el grupo que se armó. Y, bueno, ahora empezar todo de cero. Contame una alegría importante que tuviste en Atlanta y una decepción o una tristeza muy grande que tuviste en Atlanta. Una alegría de conocer el club, ¿no? De conocer a toda la gente, de darme la posibilidad de jugar. La tristeza del campeonato, ¿no? Que todo nos quedó, que no nos pudimos clasificar, que uno siempre quiere lograr que es el ascenso, ¿no? Tratar de dar lo mejor, pelear algo importante. No se pudo, pero ojalá en el futuro se pueda. ¿Qué pasa ahora con el compadre, con Arancibia? Era un fenómeno de ser lo mejor y lo mejor a la gente de Atlanta, ¿no? Que se portó muy bien. ¿En algún momento te sentiste incómodo, con críticas, o siempre te sentiste apoyado? ¿O sentiste que la gente te apoyaba, vos? No, la verdad, críticas siempre hay, ¿no? Pero yo siempre me sentí cómodo y la verdad estoy muy agradecido a Atlanta. ¿Qué tenés que decirle a, bueno, a la parcialidad bohemia? Darle las gracias por vestir esa camiseta, fue un orgullo para mí y esperemos algún día poder volver a usarla. Escuchame, mágico, ¿y cómo vas a ser en Chile? ¿Viajás hoy con tu familia o viajás solo? Hoy viajo solo, mañana creo que empieza la pretemporada, una vez que me acomodo con el tema de la casa, todo eso, va mi familia. ¿Te aseguraron casa ahí? Sí, casa me dan, por suerte arreglé así y bueno, esperar, pedir la casa, manejarme bien allá y que vaya pronto mi familia. Bueno, el sueño del Peugeot que tenías, ¿no? El 306 era... Nada, el sueño primero es la casa, tratar de uno de a poquito va haciendo su casa, el techo, ¿no? Como dicen todos, primero quiero hacer lo mejor allá y bueno, que las cosas salgan bien. Bueno, referencias de la hinchada, de ahí, nada, absolutamente nada. Nada, 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 por suerte no, no sé nada, veremos ir a un club que, bueno como me dijeron y van a hacer las cosas bien para todos ahí. Bueno, México, ahora vamos a hablar con tu papá, a ver qué, y con tu hermano que me dijo que ya no está más en Flandia, que se fue a Defensores. Bueno, pasamos a hablar con tu viejo, vení. Bueno, acá toda la familia González, ¿no? Acá el padre, ¿qué le parece este... el progreso de su hijo ahora que va a jugar la Sudamericana? Bueno, ojalá que lo aproveche y le vaya todo bien. ¿Esperaba este pase? Sí, se conversaba, pero hasta que no se hizo, ahora lo último, estábamos esperando a ver el hijo. Gracias a Dios se hizo todo, así que esperemos que le vaya bien. Bueno, señora, yo la última vez que hablé con usted fue en Atlanta. Sí. Y me dijo, espero que a mi hijo se le dé el pase porque ya tiene 26 años, ¿no? Sí. Así que, ¿qué dice usted? Quiero ahora, porque él se merece este mucho más. Bueno, espero que tengan éxito, usted confía mucho en él también. Sí, a full, a 100 puntos, confiamos a la... Como hijo, una maravilla. Como hijo, como padre, para sus hijos, impresionante. Como esposo también. Bueno, señora, le deseo suerte para su hijo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora pasamos al... ¿Dónde está el hermano? Acá. Es un viejo conocido nuestro, porque ya en Flandria lo reporteamos cuando jugamos ahí en Flandria. Sí, que había... Ahora, ahora ya me entero que... Ah, perdió un asado. Se le pagó el asado, ¿eh? Sí, sí, sí. Jugaron un asado entre los dos. Así es. Ahora sí, tenés en Defensores. Ahora sí, tenés en Defensores. Bueno, contento con lo de tu hermano, ¿no? Sí, muy contento. La verdad que se lo merece. Bueno, y... ¿Vos ahora en Defensores? Ahora sí, en Defensores. Lástima que nos ayudaron los de Atlanta para llevarte. Así teníamos otro... ¿Seguíamos con la dinastía González? Sí, así es. Bueno, suerte para vos también, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y ahora, el hijo menor de... Bueno, más chico. El hermanito más chico, el que labura, dice, porque no juega al fútbol. No, para eso está mi hermano. Bueno, ¿contento con lo de tu hermano? Odio, sí, se le dio, gracias a Dios. Espero que le vaya bien. Se lo merece. ¿Cómo es tu nombre? Ezequiel. Ezequiel. Bueno, toda la familia junta, listo ya para viajar. Así que, suerte para todos, ¿eh? Gracias. Bueno. Hasta luego. Bueno, la señora El Mágico, ¿cómo es tu nombre? No, Elías. Bueno, ¿qué te parece el salto de tu marido? No. ¿El salto? Bueno, el salto profesional que tuvo, ¿no? Buenísimo, re contenta, la verdad. Bueno, él dice que en poco tiempo van a viajar ustedes también. Si Dios quiere, espero que sea pronto por los chicos. Lo extraña. Ya, ni se fue, lo extraña. Buen padre, ¿no? Espectacular, de 10. De 10. Bueno, la verdad que se lo merecen ustedes, ¿eh? Y tu marido es un tipo muy humilde, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. De muy bajo perfil, la verdad que se lo merece. La verdad que sí. Bueno, suerte para ustedes, ¿eh? Que tienen 4 años en Chile ahora. Sí. Bueno, la van a pasar bien. Chile es un muy buen país para vivir. Me dijeron, sí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, gracias, ¿eh? De nada. Chao, hasta luego. Chao, chao. Bueno, esta es la última camiseta que usó, esta es la camiseta que usó el almirante, ¿no? Sí. Es la última camiseta que usó en El Mágico en Atlanta, ¿no? Que la distancia nos separe y decida por los toys chau, chau, adiós. Que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser el sueño de Chiburja. Amaneció, el tren se marcha y la estación del pueblo casi ni se ve y recordé.